Muchísimas gracias nuevamente el estrés laboral y el cerebro digamos que no hay una particularidad de que haya un estrés diferente en el mundo laboral frente al estrés que encontramos en la vida cotidiana pero hoy queremos hablar de estresores del mundo laboral que generan estrés y cómo el estrés va afectando nuestro cerebro Bueno, quiero antes de que podamos iniciar quisiera preguntarles y que ustedes nos puedan participar de qué significa para ustedes la salud mental la vez pasada también les hice esta misma pregunta y encontramos cosas muy interesantes esta vez quisiera saber ya con el tema de estrés en mente qué significa para ustedes la salud mental entonces cómo pueden participar ustedes pueden utilizar el QR que está allí en la presentación con su dispositivo celular o la tablet le pueden tomar una imagen al QR y los va a llevar a la página de menti.com o si ustedes no tienen la posibilidad de hacerlo a través del QR pueden ingresar a www.menti.com y el código que les va a pedir allí es el 984483 entonces ustedes pueden ingresar aquí a menti.com y cuando les pida el código van a teclear 984483 allí ustedes van a poder participar voy a tratar de copiarlo también en el bueno, me queda un poco complejo ahora copiarlo en el chat pero es muy sencillo www.menti.com y cuando les pida el código van a dar 984483 queremos saber ustedes doctor, nos están pidiendo acá en los comentarios donde sale el código QR hay una barra que si por favor podemos mover la barra porque a la hora de tomar la fotografía está como obstaculizando escriben por acá vale, permítame ya mismo ok bueno, mientras el doctor nos ayuda con esto comentarle que la gente nos está mandando saludos desde diferentes partes del país nos saludan acá desde los Tensinay nos saludan desde ah, los desde Golfito me parece por acá también hay varias personas conectadas de todo el país que nos están mandando saludos muchísimas gracias por estar todos conectados y conectadas esta mañana claro Ale a toda la gente ok, más bien ahí esperamos a don Samuel y además lo más importante que nos sigan acompañando durante las próximas publicaciones que tenemos en esta semana y ahora al final vos nos vas a comentar sobre qué viene para octubre en el Consejo de Salud que también es referente a este tema y que estamos seguros que a la gente le va a encantar listo don Samuel allí les tomé allí les moví un poquito la el código el código para que lo puedan ingresar bueno voy a entonces a pasar a la página donde vamos a ver los resultados ya les vuelvo a compartir qué significa para ustedes la salud mental cada uno de nosotros tiene diferentes perspectivas pensamientos respecto de la salud mental pues hoy queremos escuchar hoy queremos ver para ustedes qué significa bueno aquí permítanme que están haciendo que están contestando ahora qué qué es para ustedes qué hacen ustedes para controlar el estrés bueno era la pregunta que les tenía en la siguiente permítanme voy a ponerles esta ya ahora pueden volver a volver pueden volver a ingresar que ya estoy en la en la página donde ustedes pueden escribir tres palabras con las que ustedes definan salud mental ¿listo? entonces pueden allí participar volver a ingresar recuerden menti.com y pueden dar allí el código 984483 ¿qué significa para ustedes la salud mental? y cada uno de nosotros tiene diferentes percepciones desde nuestra historia también desde nuestra crianza nuestra vida en sociedad pues cada uno de nosotros va configurando algo acerca de la salud mental creo que han tenido dificultades porque estaban participando activamente pero en la otra pregunta que iba más adelante doctor tal vez si nos vuelve a compartir el QR es que ahorita no se está viendo entonces tal vez que las personas lo puedan accesar nuevamente listo ya mismo lo vuelvo a compartir ok gracias por aquí nos siguen saludando desde Monteverde desde diferentes partes del país doctor tiene que venir a visitarnos para que conozca todas esas partes bellas del país claro que sí y por acá en Colombia también bienvenidos ay gracias sí por aquí nos piden el número QR ya lo voy a escribir allí se lo estoy poniendo en pantalla o pueden teclear www.menti.com y el código 984483 allí está el código QR vamos a ver si hay respuestas para no detenernos mucho en esta parte y que pues vamos a tener después que correr voy a mirar si hay respuestas las compartimos de una vez si no bueno continúo y después retomamos aquí con las palabras que ustedes tengan de su salud que es salud mental parece que hay algunas participaciones vamos a ver todavía no bueno voy a dejarlo para más adelante ustedes pueden estar participando allí de qué significa para ustedes la salud mental y yo retomo más adelante para que no vamos a detenernos pues allí perder un poco de tiempo algún poco de tiempo que podamos necesitar bueno aquí ya estamos en qué significa para nosotros la salud mental bueno tienen muchas definiciones y desde diferentes perspectivas la médica está la social está la psicológica pero a mí me gusta algo que habla la organización mundial de la salud y la organización internacional para el trabajo que definen como la salud mental como el bien más preciado que tiene todo ser humano Salomón escribió un pervio muy bonito que dice sobre todas las cosas de este mundo cuida tu mente porque ella depende de la vida o de ella depende nuestra existencia prácticamente y de verdad tener salud mental nos permite la felicidad nos permite el bienestar nos permite interactuar con otros nos permite trabajar nos permite establecer vínculos y relaciones con los demás ser amados y amar nos permite todo en la vida y cuando se altera la salud mental pues lastimosamente no se transita muy bien por la vida se tienen ciertas dificultades que hacen que este paso por nuestra existencia pues no sea el más agradable posible hay unas estadísticas muy preocupantes en el mundo se estima antes de la pandemia la organización mundial de la salud estimaba que había más de 450 millones de personas en el mundo con algún trastorno de salud mental es como si juntáramos muchos países de Latinoamérica y no creo que alcancemos a sumar 450 millones de personas y bueno de pronto con México alcancemos pero imagínense que tuviéramos Suramérica y Centroamérica juntos y todos en esta parte del mundo tuviésemos un trastorno de salud mental o sea la cantidad es impresionante y estamos hablando antes de la pandemia ahora durante la pandemia y lo que viene en la pospandemia pues vamos a tener unas cifras muchísimo más disparadas porque definitivamente pues esta situación de salud mundial pues nos ha alterado a todos muy prevalente todavía el tema de suicidio depresión ansiedad siguen siendo factores muy altos en temas de salud mental lo mismo que consumo de sustancias psicoactivas la organización internacional para el trabajo estima que al menos el 40% de esos trastornos de salud mental son generados por el trabajo es decir si trabajamos tenemos un riesgo del 40% de desarrollar un trastorno de salud mental si no trabajamos también entonces tenemos una aquí una encrucijada muy grande el trabajo nos puede generar un trastorno de salud mental pero igual si no trabajamos pues cómo vamos a sostener nuestras necesidades básicas y por lo tanto eso también va a afectar nuestra salud mental teniendo esto en mente es muy importante entonces que consideremos cuán importante es cuidar nuestra salud mental en el mundo del trabajo el mundo del trabajo nos va a permitir tener salud mental pero al mismo tiempo se constituye en un peligro que puede generarnos una afectación en nuestra salud mental y ese peligro está generado por los riesgos psicosociales y esos riesgos psicosociales generan estrés a nivel intralaboral pues tenemos diferentes generadores de estrés están pues por un lado las demandas del trabajo que pueden ser mentales cualitativas cuantitativas las responsabilidades del cargo las relaciones sociales el liderazgo las capacitaciones la gestión del cambio la recompensa que recibimos a cambio en nuestro trabajo la pasión el orgullo con el que hacemos nuestra tarea en el mundo laboral el control la autonomía que tenemos frente a nuestras labores en el mundo del trabajo pero también están las condiciones propias de nuestra vida social y familiar condiciones difíciles a nivel de relación de pareja con los hijos la comunicación pueden ser generadores muy altos de estrés y lógicamente también nuestras con nuestras con condiciones personales nuestras condiciones individuales nuestros estilos de afrontamiento nuestra resiliencia nuestros estilos de personalidad entonces cuando se configuran estos peligros psicosociales estas condiciones psicosociales y son adversas o son factores de riesgo pues generan estrés el estrés es una respuesta de nuestro organismo a nivel neurológico fisiológico psicológico social es natural es una respuesta propia de nuestra vida de nuestro organismo para responder a las condiciones que se presentan en nuestro día a día o sea necesitamos el estrés para poder responder a nuestro a nuestra vida cotidiana a nuestro trabajo habrían dos tipos de estrés el eustrés que es este este tipo de estrés que precisamente nos permite responder a las condiciones de nuestra vida diaria pero hay un distrés que es cuando nuestro organismo o nuestra mente o nosotros consideramos que no podemos dar respuesta o no tenemos los recursos suficientes para responder a las demandas que estamos recibiendo del médico es decir que como no tenemos las condiciones necesarias para dar respuesta oportuna a lo que estamos enfrentando ahí aparece el distrés generalmente esto se cronifica de alguna manera nuestro organismo considera o siente que tiene que estar dando respuesta continua a las demandas que nunca se solucionan o que consideramos que no hemos podido resolver y lógicamente se cronifica y es cuando aparecen las afectaciones a nuestra salud y en especial bueno a nuestra salud mental y laboral les contaba entonces que tenemos algunas condiciones que tienen que ver con el el estrés a nivel laboral que son generados por los riesgos psicosociales a nivel intralaboral extralaboral individual a nivel allí pues ya les contaba a nivel intralaboral cuáles pueden ser uno de los más importantes liderazgo y las relaciones sociales son vitales cuando cuando no hay un buen clima de trabajo cuando el jefe es un jefe que tiene un estilo de mando hiriente abusador no brinda apoyo social a su equipo de trabajo no tiene las competencias muchas veces para ejercer el cargo pues no se convierte en un generador de estrés cuando es un líder persecutorio por ejemplo y ahora con esto de las redes y con esto de los dispositivos tecnológicos pues mucho más ¿cierto? jefes que están persiguiéndonos inclusive después de nuestra jornada laboral para enviarnos mensajes por redes sociales o por esas aplicaciones de mensajería o inclusive pues llamándonos al teléfono lo mismo sucede al contrario líderes que tienen equipos de trabajo que son difíciles de manejar que no tienen competencias para desarrollar el cargo que son personas que no tienen una buena autonomía un buen control son personas que digamos les falta madurez para el mundo laboral también y pueden entonces tener una alta dependencia al líder no tratarlo bien generar abuso también hacia el líder y lo mismo o sea personas que no logran resolver dificultades y tienen que estar continuamente bombardeando a su jefe con mensajes o con llamadas y demás solicitando ayuda en temas que muy posiblemente podría resolver si ganara mayor autonomía el control de autonomía es muy importante cada uno de nosotros a mayor autonomía mayor control mayor capacidad de gestionar nuestro trabajo cuando tenemos menor control y menor autonomía prácticamente muy poca capacidad de decisión tenemos y eso hace que no podamos controlar muchos aspectos de nuestro trabajo hoy en día el trabajo en casa se está convirtiendo precisamente en uno de los factores de riesgo psicosocial más grandes ya bueno algunos países aquí en colombia por lo menos ya estamos retornando en gran manera a nuestros sitios de trabajo todavía tenemos algunas alternancias vamos unos días al trabajo otros días trabajamos de casa pero cuando tuvimos ese trabajo remoto trabajo en casa pues no fue fácil cambiar de un momento a otro cierto de un modelo de ir a trabajar a estar en casa tener que hacer frente a las condiciones del trabajo pero adicionalmente también a la vida familiar a la vida de hogar a las atenciones de los hijos para quienes tienen hijos muchos temas de relación de pareja también para los que viven en pareja y ocurrieron muchos divorcios o muchas separaciones en este tiempo porque no estábamos acostumbrados a estar 27 horas al día 7 días a la semana juntos entonces eso también se configuró en un estresor muy importante la tecnología también es un tema que hemos trabajado ya anteriormente como el tecnoestrés también se ha convertido en este momento en un generador de estrés inclusive a través de la infoxicación por ejemplo la información que nos llega todo el tiempo y nos vamos intoxicando con información que muchas veces no es real o no es verdadera y bueno todo lo que tiene que ver con las demandas como le he comentado y aquí pues quiero compartirles un video que lo encontré pues en en la en el canal de blu blu 28 no es algo que yo haya creado le doy los créditos aquí entiendo que es de la televisión española así que pues créditos a los a los creadores quiero que observen es un video muy corto sobre cómo funciona la fisiología del estrés pues me parece que un poco gráfico es más fácil de comprender y también un poco pues más ameno es verlo en un video ustedes también lo pueden encontrar en internet pero bueno aquí lo vamos a ver es un video muy corto el entorno y nuestro pensamiento nos desafían continuamente nos conducen a estados altamente nerviosos que conocemos como estrés el cerebro es el responsable de identificar los agentes estresores que desbaratan el tan ansiado equilibrio del cuerpo imaginemos que estamos andando por la calle y de pronto advertimos un individuo de aspecto sospechoso que se acerca ¿es este hombre un agente estresor? ¿supone una amenaza? el cerebro es el órgano que responde a tal pregunta el centinela decide apretar o no el botón de peligro si se declara la situación de alerta una compleja estrategia de combate se pone en marcha las neuronas envían un mensaje al hipotálamo para que contacte con la glándula pituitaria esta glándula estimula la liberación de una hormona la corticotropina un mensajero que viajará por el sistema nervioso simpático previniendo al cuerpo del inminente peligro en cuestión de minutos la glándula suprarrenal recibe la llamada de auxilio y rápidamente pone cartas en el asunto para ello liberan el torrente sanguíneo dos hormonas la adrenalina y el cortisol que junto con la noradrenalina serán los principales protagonistas del rescate la adrenalina interviene de inmediato aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria con ayuda de la noradrenalina los sentidos se aguditan las pupilas se dilatan los músculos se tensan en definitiva el cuerpo adquiere un estado de alerta que lo prepara para luchar o huir del individuo sospechoso el efecto del cortisol es más prolongado y diverso aumenta el nivel de glucosa en la sangre y promueve la liberación de dopamina el mismo neurotransmisor que causa sensaciones tan placenteras como la del orgasmo la secreción de dopamina responde sin duda a la satisfacción que sentimos cuando nos enfrentamos a ciertos desafíos este complejo entramado de procesos permitió al homo sapiens escapar de leones defender alimentos e incluso superarse día a día pero también parece mortificar al hombre moderno atascos de tráfico sobre carga de trabajo a veces resultan en un estrés crónico desde cuando este proceso indispensable para la adaptación se ha convertido en una hoja de doble filo el problema surge cuando el organismo se somete a situaciones prolongadas de estrés la glándula suprarrenal libera cortisol en exceso provocando daños irreparables la abundancia de cortisol atrofia las neuronas asociadas a la memoria potencia el estado de alerta generando ansiedad inhibe la secreción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina sustancias que en caso de déficit desencadenan depresión el entorno cambia y lo hace de forma apresurada parece que el cuerpo humano reacciona con éxito ante el estrés transitorio pero deberá idear otros mecanismos para combatir las nuevas situaciones que nos acechan allí muy bien eso es a grandes rasgos lo que ocurre en nuestro sistema neurológico endocrino cuando tenemos una situación de estrés entonces no normal es normal o sea necesitamos un monto de estrés para poder responder a las condiciones diarias cuando es problema el estrés cuando se cronifica cuando la situación que tenemos generadora de estrés no logra resolverse ¿sí? o a veces se logra resolver pero nosotros consideramos que todavía no ejemplo cuando somos perfeccionistas por ejemplo ya está muy bien la tarea pero nosotros queremos que salga cada vez mejor 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 y nunca sentimos esa sensación de o tenemos esa sensación perdón de que ya está bien entonces es como que cada vez tenemos algo por lo cual responder cuando no atendemos el estresor cuando no identificamos el estresor y no establecemos un plan para intervenirlo pues allí vamos a tener siempre la fuente generadora de estrés y al tener esa fuente generadora de estrés pues nuestro organismo siempre estará respondiendo de manera de que tal que le pueda dar respuesta precisamente precisamente a la situación de eso de esa respuesta sistémica al estrés es decir ustedes ya pueden ver que está el cerebro el sistema límbico está el sistema respiratorio cardiovascular osteomuscular o sea todo el cuerpo nuestro emocional inclusive psicológico pues está respondiendo y esa situación de estrés cuando se cronifica comienza a establecer cambios funcionales y estructurales nuestras funciones corporales comienzan a verse afectados o comienzan a verse generado se les comienza a generar cambios ¿sí? vamos a hablar un poco de esos cambios precisamente aquí listo entonces estos cambios generan unas consecuencias las consecuencias del distrés es decir el estrés negativo hay afectaciones cardiovasculares aquí en Colombia tenemos una una ley el decreto 14 77 del 2014 que fue actualizada ahora en el 2020 para incluir el COVID-19 como enfermedad laboral dentro de ciertos personas de labor de cierto grupo de trabajadores como salud profesores y demás que estaban expuestos mucho más expuestos al virus entonces en esta tabla de enfermedades laborales se consideran 32 enfermedades derivadas del estrés entre ellas están las cardiovasculares todo lo que tiene que ver con corazón circulación cerebro están las gastrointestinales estas tienen que ver con las gastritis tiene que ver con el colon los trastornos alimenticios también hay comportamentales y emocionales estas están relacionadas con los trastornos precisamente de salud mental depresión ansiedad esquizofrenia inclusive generadas por el estrés hay alteraciones del sueño estrés postraumático es decir en el mundo laboral serían aquellas situaciones de estrés que ocurren tiempo después de ocurrir un evento traumático en el mundo laboral por ejemplo accidentes mortales en el trabajo y a veces no somos muy conscientes de esto y consideramos que bueno nos centramos mucho en la investigación del accidente mortal o el accidente traumático grave severo en investigar bueno fue terrible lo que sucedió algunos inclusive ya estamos yendo un poco más lejos y no solo enviamos al trabajador que ha sufrido por ejemplo un aplastamiento una amputación de uno de sus miembros o una parte de su cuerpo no solo vamos a que haya reconstrucción o cirugía o atención médico a su cuerpo por ejemplo que haya la posibilidad de recuperar su parte de su dedo su brazo y demás sino también ya estamos pensando en este trabajador va a requerir que tengamos intervención psicológica y es algo que hacemos acá en nuestra unidad de cuidado integral trabajador es atender de manera integral si se atiende la parte del accidente toda la parte física pero también atendemos la parte emocional y eso es muy importante y no solo tener en cuenta al trabajador sino a su grupo de trabajo muchas veces son esos trabajadores que han tenido que vivir o han presenciado el accidente han presenciado la situación traumática y ellos también han quedado afectados a esos trabajadores también hay que hacer algún tipo de intervención psicológica de atención emocional en la que podamos ayudarles a disminuir las consecuencias del estrés hoy en día todo lo que tiene que ver con COVID-19 en población trabajadora como profesores de colegios centros educativos básicos universitarios todo lo que tiene que ver con personal salud todo esto en la pandemia va a generar un estrés postraumático hay que estar vigilantes en las organizaciones y que bueno que el consejo de salud ocupacional de este hermoso país y ustedes de Costa Rica de verdad tengan esto en mente y estén preocupados por la salud mental lo que se viene pospandemia es un panorama muy preocupante ya teníamos una alta preocupación en unos índices muy terribles como les había mencionado temas de salud mental pero lo que se viene ahora es terrible sobre todo para este grupo poblacional vamos a tener una alta o ya ya se está disparando síndrome de Burnout hay muy buenos estudios que están demostrando cómo se ha aumentado la prevalencia del síndrome de Burnout que lastimosamente pues es una de las afectaciones que vamos a tener Maslas lo plantea como en tres etapas la parte de agotamiento emocional y ya lo estamos viviendo y muchas personas que ya no tienen ese mismo pasión y ese mismo gusto por atender las personas las demandas emocionales de los demás han pasado una fase de sí mismo una fase de despersonalización donde los demás son una cosa son un número o ya no son personas ni siquiera ellos mismos se sienten como personas y pasamos a una tercera fase de sentimientos de poca realización personal es decir ya la vida no tiene tanto gusto ni sentido para mí allí tenemos un trabajador quemado y lastimosamente pues esa va a ser una de las afectaciones muy grandes generadoras que viene como consecuencia del distrés hay que estar vigilantes hay que estar haciendo mucha vigilancia epidemiológica de estos casos y de todas estas demás consecuencias que ustedes pueden ver que trae el distrés generado por el mundo laboral y lógicamente hay otras consecuencias organizacionales pues baja productividad aumento del ausentismo hay mayor violencia en el mundo del trabajo es decir otras consecuencias que pueden alterar a la organización y por lo tanto también altos costes a la salud pública este es un problema muy grande en la salud pública mundial que también se estima que afecta por lo menos al 4% del producto interno bruto de todos los países del mundo según datos de la organización internacional para el trabajo y la organización mundial de la salud imagínense lo que sale tan costoso poder atender las enfermedades laborales y en especial las enfermedades de salud mental pero hoy vamos a centrarnos en las condiciones neurológicas del distrés entonces ya les voy a hablar acerca de ellas entonces tenemos unos cambios estructurales si se afectan en tamaño el área prefrontal la amígdala y el hipocampo entre otras pues cambios muy importantes voy a hablarles de estos estas áreas están muy enfocadas o nos permiten a nosotros el aprendizaje la emoción y la memoria necesitamos de estos procesos para poder desempeñarnos en nuestra vida cotidiana y también en nuestro mundo laboral definitivamente aprendizaje para resolver nuevas situaciones para resolver las situaciones que ya tenemos la emoción para poder controlar pero también para poder expresar la memoria fundamental la memoria la necesitamos todo el tiempo para dar respuesta a las situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana y en especial en el mundo laboral por lo tanto vamos a tener dificultad para la concentración cuando tenemos dificultades para la concentración pues vamos a ser mucho menos eficaces efectivos en nuestras labores cotidianas vamos a tener olvidos vamos a ser menos productivos vamos a tener dificultades en nuestro trabajo y eso va a aumentar el estrés ¿sí? lo que va a generar mayor dificultad de concentración o sea esto se vuelve un ciclo vamos a tener dificultades para recordar en especial la memoria espacial y a corto plazo olvidamos donde dejamos las cosas olvidamos lo que me pidió mi jefe o mis compañeros o mi compromiso laboral de hace unos momentos de hace un instante que ayer tuve yo no recordaba la cita no recordé que tenía que entregar esto ¿sí? pero no es porque seamos malos trabajadores porque estamos posiblemente siendo afectados por el estrés ya estemos generando estas consecuencias hayan cambios estructurales y por lo tanto sea necesaria una evaluación profesional para ello tomar dificultad para tomar decisiones y planear el futuro pues imagínense que hacemos más en nuestro trabajo que tomar decisiones y cuando estamos estresados pues tomar buenas decisiones va a ser mucho más difícil vamos a tener inclusive a veces bloqueos mentales hay personas que hasta generan ataques de pánico entonces las afectaciones son muy grandes a nivel de la depresión y la ansiedad por ejemplo aumentan ya ustedes vieron como la química cerebral pues va a afectar nuestro sistema entero y por lo tanto estos neurotransmisores estas hormonas van a estar generando inclusive pues momentos de depresión y ansiedad y lastimosamente pues esto va a afectarnos también en nuestro trabajo cuando no tengo ganas de levantarme cuando estoy preocupadísimo por lo que debo realizar pues vuelve otra vez y juega esto se vuelve un círculo que de nunca acaba al haber disminución en la irrigación cerebral pues podemos tener accidentes cerebrovasculares haber menor cantidad de sangre al corazón el corazón bombea más rápido entonces aparecen las palpitaciones los mareos y también el miedo a desmayos lógicamente también esto puede aumentar en las organizaciones la accidentalidad cuando yo estoy estresado pues no estoy pendiente o no tengo mi mente en el 100% y puedo evitar estímulos o puedo evitar obviar perdón puedo obviar obstáculos puedo obviar personas o sea puedo obviar objetos y personas de mi entorno del medio imagínense si yo soy un conductor de una máquina de carga o yo llevo algún material que pueda derramarse y causar accidentes o llevo o estamos trasladando a algún objeto contundente cierto que pueda herir a otros como no estoy totalmente concentrado porque además cuando estoy estresado voy deprisa voy generando mayor rapidez estoy pensando en otras cosas puedo generar o daño a mí mismo o daño a los demás tomar decisiones incorrectas respecto de mi propia protección y respecto de la protección de los demás eso tiene consecuencias para las familias para las organizaciones para el propio trabajador en últimas el estrés y la afectación que tiene nuestro cerebro pues va a afectar nuestra salud física y mental bueno aquí quiero bueno ahora sí quiero que ustedes me cuenten qué hacen para controlar el estrés entonces voy a ir nuevamente ya ustedes habían respondido entonces voy a ir nuevamente a la presentación que habíamos visto y ya mismo miramos qué hacen ustedes para combatir el estrés no quiero dejarme pasar también aquí bueno aquí ya ahora sí bueno algunos dicen acá vamos a ver ya ahora sí ver televisión bueno aquí dice ver series de televisión aquí pensar en situaciones positivas y autoanimarse bueno quiero decirles que sí el optimismo es una una muy buena fuente de protección o de manejo del estrés necesitamos tener optimismo eso es muy importante cuando yo soy una persona pesimista pues tiendo a ver las cosas con mucho mayor tragedia y eso va a aumentar mi nivel de estrés bailar súper excelente hacer ejercicio ver películas hablar hablar con otros cierto aunque también a veces es bueno es chistoso bueno hablar con uno mismo y a veces inclusive hablamos en voz alta y encontramos solución a las cosas sí es una forma de poderlo resolver pero bueno la idea es que podamos hablar con los demás pensar en situaciones positivas y automotivarse salir a caminar muy importante es muy económico y qué bueno hacerlo al lado de nuestras mascotas y si puede salir acompañado pues mucho mejor y en especial en horas de la mañana para que usted pueda recibir la luz del sol el sol de verdad nos ayuda mucho en nuestra salud bueno aquí ver películas allá hacer ejercicio bailar bailar realizar paseos con la familia y amigos este es uno de los factores de protección más grande a nuestra salud mental y es la familia y la vida social muy alterada por temas de pandemia pero que podemos ir retornando poco a poco o sea ya bueno no sé cómo esté Costa Rica con relación a las medidas de bioseguridad aquí en Colombia ya estamos saliendo gracias a Dios pues ya tenemos unos índices de contagio mucho más bajos esperamos un cuarto pico pero esperemos que no se dé y ya estamos saliendo ya se está reactivando mucho comercio ya se puede salir a compartir con la familia y eso es algo que realmente hay que hacer es decir proteger nuestras relaciones familiares es fundamental porque es uno de los factores protectores más grandes para manejar el estrés bueno hacer cosas de su agrado muy importante eso es vital reorganizar mis prioridades entre más pendientes y establecer límites en el ejercicio de presión sobre carga que me pueda venir de terceros que no conocen mi lista completa de tareas trato de priorizar tareas muy bien eso es importante saber qué tengo yo como alcance bailar bueno hay varios que les gusta bailar que excelente el ejercicio de ejercicio ver televisión bueno el ver televisión puede funcionar pero siempre y cuando no sea lo único que hagamos sino que también lo podamos realizar con alguna actividad no sedentaria si el ver televisión pues nos divierte y en más ahora con todas las series como decía alguien por allí que hay en tantas aplicaciones pues se vuelve un tema adictivo y uno quisiera verse toda la serie completa cierto pero a la vez me puede llevar a una actividad sedentaria entonces qué bueno poderla combinar o sea que no sea lo único que yo haga salir el fin de semana con la familia muy bien la música respirar el mindfulness que también está muy en moda cierto escuchar música tener un estado emocional que indique a la persona que su estado es bueno tiempo para para sí mismo o para sí misma qué bueno que se puedan tener esos espacios para también pues cuidarnos a nosotros mismos bueno nadar y son muchas de las actividades que realizamos nosotros para la salud para controlar nuestros niveles de estrés y bueno y también vuelvo acá a la presentación muy bien gracias por compartir lo que ustedes realizan para controlar el estrés miren que no estamos lejos de las actividades básicas sencillas y económicas que tienen que ver con la prevención hay un dicho que todo en el mundo conocemos y es es más económico o es más fácil prevenir que curar sanar realmente son actividades que podemos hacer que son muy económicas que están a nuestro alcance actividad física ya lo habían mencionado hábitos alimenticios saludables muy importante ya pues de esto ustedes pueden encontrar muy buena información y ojalá apoyados profesionales en nutrición pero sabemos que ahí cuando cambiamos hábitos alimenticios tenemos mayor consumo de frutas verduras controlamos la porción de proteína de carbohidratos pues nuestra salud también se va a ver beneficiada porque generalmente cuando tenemos estrés algunos utilizamos la comida como forma de controlarlo y allí lo que estamos haciendo es afectar más nuestra vida física y emocional ¿sí? la comida no resuelve los problemas que tenemos que resolver pausas activas esto es supremamente económico y que todas las organizaciones pueden implementar inclusive en trabajo en casa las pausas activas son de cambios de actividad que realizamos durante nuestra jornada laboral preferiblemente cinco o diez minutos máximo que podamos hacer una o dos en la mañana una o dos en la tarde o quienes tienen turno nocturno pues una o dos en su turno nocturno cambiar de actividad es decir hacer estiramientos salir del puesto de trabajo ponernos de pie estirarnos pero también hoy en día estamos implementando las píldoras de salud mental en el control del estrés entonces hacemos actividades grupales o actividades individuales donde promovamos la salud mental desde juegos de memoria juegos de coordinación hasta pausas reflexivas llevamos una lectura hacemos meditación un rato reflexionamos sobre un tema en particular que tenga que ver con la vida personal social familiar el trabajo el liderazgo el trabajo en equipo y son muy económicas en realidad las pausas activas son muy efectivas y son muy económicas fortalecer las relaciones familiares y sociales redes de apoyos es fundamental una de las cosas que más ha golpeado a muchos trabajadores y a muchas personas durante la pandemia es la soledad de pronto no en nuestros pueblos latinoamericanos que somos tan dados a estar en amistad en familia en convivir muchas personas en casa pero hay otros países europeos donde se está viviendo la soledad personas adultas personas jóvenes que viven solos y que poco contacto tienen con los demás y que estas medidas de confinamiento pues acrecentaron el problema así que qué bueno tener amigos y salir y disfrutar con la familia tener hobbies y pasatiempos placenteros es algo muy importante también hacer algo que nos guste ahí decían el bailar el pintar el escuchar música el cocinar el tener algún arte disfrutar cosas que nos generen placer no necesariamente tienen que ser muy costosas muy grandes hay personas que disfrutan escuchando música escribiendo hay otros que les gusta pintar hay otros que les gusta salir a caminar hay otros que les o sea tenemos diferentes gustos y afinidades identificar los generadores de estrés es muy importante entonces aquí quiero que entendamos un poco que hay unos estilos de afrontamiento centrados en la solución del problema hay unos que se enfocan en el problema y hay unos que nos ayudan a calmarnos a controlar entonces la actividad física los hábitos las pausas todo lo que les he mencionado nos ayudan a controlar el estrés es decir es como bueno aquí en Colombia utilizamos la olla express no sé cómo se llame en Costa Rica bueno también le decimos la olla presión que es una olla donde pues cocinamos los alimentos pero tiene una tapa que se cierra a presión y comienza a medida que va generando calor pues va generando internamente mayor presión vapor y demás y que se va liberando poco a poco esto hace que los alimentos se cocinen mucho más rápido algo así ocurre en nuestra vida es una olla una olla de estas un utensilio de cocina con una tapa muy hermética que va controlando presión 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 y que si no liberamos presión pues puede ocurrir accidentes de hecho han ocurrido aquí en Colombia accidentes terribles con estos utensilios de cocina que no liberan la presión y explotan y ya se imaginarán lo que pasa en la cocina inclusive ha ocurrido accidentes muy graves para las personas entonces nos sirven para evacuar presión es decir liberar tensión liberar un poco nuestro organismo bajarle tensión al sistema osteomuscular al sistema endocrino nos ayudan a calmarnos nos ayudan a tomar un respiro pero no resuelven el problema entonces cuando yo me quedo haciendo actividad física cuando yo hago una buena alimentación tengo mis pausas activas salgo con mi familia pero no atiendo el estresor generador de estrés la fuente directamente pues recuerden esto se va a cronificar y yo voy a sentir que todo el tiempo tengo algo que de que debo responder entonces no quiere decir que yo no deba hacer estos estilos o o estos instrumentos o estas herramientas pasivas de de control de estrés los necesito son importantes pero debo tener un enfoque centrado en la solución del problema cuando yo tengo este enfoque lo primero que voy a hacer es identificar que es el generador de estrés es mi relación con el jefe es una tarea que no he podido hacer es un conocimiento que debo realizar es una condición familiar es una situación económica o sea que es lo que me está a mí generando estrés cuando yo logro identificar cuál es el estresor puedo establecer un plan específico a ese estresor si no es lo mismo resolver un problema de pareja que resolver un problema de de relación con mi jefe ambos son relaciones sociales pero con diferentes personas entonces yo debo establecer un plan específico yo debo saber bueno a mí qué es lo que me está generando estrés pueden ser muchas cosas claro que sí bueno pues vamos a identificar una a una y vamos a comenzar a establecer un plan específico para cada una de esas fuentes generadoras de estrés qué puedo hacer mientras puedo activar mi sistema o mi plan de trabajo mi plan de atención a ese estrés pues voy a implementar o voy a utilizar precisamente mis estrategias pasivas voy a hacer actividad física voy a salir a bailar voy a hacer mi hobby voy a compartir con mi familia mientras puedo llevar a cabo mi plan de trabajo identificar el estresor pero no quedarme allí no decir tengo un problema tengo un problema no tengo un problema y debo solucionarlo un enfoque centrado en la solución del problema y no en el problema y una vez tenga este enfoque haya identificado el estresor establezco un plan de atención al estresor y lo llevo a cabo porque pensarlo y tenerlo y no llevarlo a cabo pues nunca va a solucionar mi estresor mi fuente de estrés ¿qué podemos hacer a nivel organizacional? bueno a nivel individual también perdón ¿qué más podemos hacer a nivel de la intervención? ya estoy estresado ya definitivamente la prevención pues la debí haber hecho mucho antes ¿cierto? antes de que ocurriera mis consecuencias de estrés ya aquí tenemos consecuencias ya aquí yo siento que tengo afectación por parte del estrés y puede ser estrés laboral hacer un chequeo integral es muy importante consultar al menos una vez al año o una vez cada seis meses a nuestro profesional de la salud e ir a que nos tomen los chequeos de control rutinario los exámenes a triglicéridos colesterol y demás se está viendo la pantalla así acompañamiento profesional interdisciplinario es muy importante aquí vamos a necesitar apoyo de nutricionistas psicólogos inclusive psiquiatras médicos terapeutas ocupacionales también podemos tener deportólogos es decir podemos ojalá haya un equipo profesional interdisciplinario que nos pueda atender de acuerdo a nuestra condición de salud que resulte de ese chequeo integral recuerden esto es crónico esto no es que de un momento a otro me aparecen las cosas esto va apareciendo paulatinamente en el tiempo qué bueno tener un chequeo que me permita identificar a tiempo lo que me pueda estar generando el estrés un apoyo neuropsicológico ya hoy en día con apoyo de los neuropsicólogos neuropsicólogas que nos van a ayudar a poder tener entrenamiento cerebral podemos tener alternativas para recuperar fortalecer memoria lenguaje pensamiento para hacer una evaluación también de cómo está nuestro cerebro porque ya hemos visto cómo el estrés puede afectar nuestro cerebro evaluar si hemos perdido algunas habilidades cognitivas que debamos intervenir y hacer un plan para recuperarla un trabajo psicológico en estrategias de afrontamiento y condiciones individuales es muy importante esto lo aprendemos en nuestra vida de infancia adolescencia juventud adultez a resolver los problemas de la vida pero qué bueno poder entrenarme así como me entreno en aprender a manejar una máquina aprender a manejar un dispositivo tecnológico una aplicación qué bueno poderme entrenar para manejar la máquina más perfecta de todas que es el cerebro estilos de afrontamiento resiliencia seguir el tratamiento asignado por parte de los profesionales que nos están atendiendo y definitivamente tomar la decisión de cambios de estilo de vida inclusive muchos de ellos van a implicar cambios de estilo de trabajo la forma como yo realizo las tareas y demás muchas veces somos nosotros mismos con nuestra obsesión nuestro deseo de hacer las cosas con total capacidad que a veces nos recargamos mayor trabajo en nuestras organizaciones a nivel organizacional muy importante realizar la evaluación de riesgos psicosociales yo invito a los empresarios que están escuchándonos hoy a los líderes de los sistemas de gestión de la salud ocupacional de seguridad y salud de trabajo a quienes están vinculados de alguna manera a la gestión del talento humano todo lo que tiene que ver con la gestión humana que ustedes puedan estar evaluando tengan una visión de quiero estar con prevención frente a la afectación del estrés en la salud de nuestros trabajadores que puedan realizar la evaluación de riesgos psicosociales hay diferentes instrumentos que ustedes pueden adaptar a sus organizaciones no sé cómo estén ustedes de instrumentos en el país Colombia pues tiene unos buenos instrumentos que han sido útiles no son lo mejor que existe en el mundo pero nos permiten identificar cuáles riesgos psicosociales pueden estar generando estrés en los trabajadores definitivamente implementar sistemas de vigilancia epidemiológica es fundamental en las organizaciones estar haciendo chequeos continuos de nuestros trabajadores exámenes de periódicos para evaluar cómo se encuentran nuestros trabajadores a nivel de estrés evaluar indicadores de gestión humana relacionados con riesgos psicosociales todo lo que tiene que ver con ausentismo por qué se me están ausentando tanto mis trabajadores cuáles son los diagnósticos por qué se incapacitan se estarán incapacitando por gastritis por colon irritable por mareos por lo que ya les había hablado cardiovasculares trastornos de sueño y demás que estén relacionados con el estrés entonces vigilar esos indicadores de ausentismo vigilar clima laboral vigilar relaciones sociales es muy importante implementar programas de empresas saludables es un programa de la organización internacional para el trabajo que podemos retomar para las empresas que bueno que yo encuentre en mi organización una empresa que se preocupa por mi bienestar y que en la medida que se preocupa por mi bienestar pues yo voy a sentirme mucho más libre y productivo de trabajar en ella ¿cierto? Empresas saludables no sólo para prevención de la accidentalidad sino de la enfermedad aquí estamos frente a peligros que no generan accidentes necesariamente pueden estar relacionados pero un peligro psicosocial no me va a generar un accidente de trabajo directamente en mi cuerpo en condición de interacción con el medio pero no directamente en mi cuerpo me va a generar enfermedades y datos de la Organización Internacional para el Trabajo estiman que de cada 7500 muertes diarias que hay en el mundo laboral 1000 son por accidentes de trabajo y 6500 son por enfermedades laborales generadas muchas de ellas por el estrés recuerden el 40% de esas enfermedades pueden estar relacionadas con el trabajo y pudimos prevenirlas pues somos muy conscientes a veces en organizaciones de tener programas de prevención de la accidentalidad que bueno tener programas de prevención de la enfermedad y en especial de enfermedades derivadas del estrés valorar dos jornadas familiares obligatorias bueno esta presentación la tenía también para Colombia en Colombia es obligatorio que las empresas den dos días al año para que sus trabajadores estén con sus familias o realicen actividades para estar en familia y esto es muy importante porque le da al trabajador el mensaje de que la organización no desliga el mundo socio familiar del trabajador esto de que deje sus problemas en la puerta y entre a trabajar no existe uno trabaja y se trae todo de la casa y se lleva todo el trabajo para la casa esas emociones y todo eso afectan por lo tanto es importante aprender a manejar esa vida esa relación familia trabajo trabajo familia establecer políticas de bienestar y valorar al talento humano valorar al ser humano en las organizaciones no solo hay máquinas sino todo es dinero somos seres humanos si algo nos debe haber enseñado esta pandemia a esta generación que nos ha tocado vivirla es que lo humano debe estar por encima de todo no podemos haber puesto las máquinas el dinero la tecnología por encima del ser humano debemos poner a los seres humanos en el lugar de dignidad que les corresponde y ya creo que voy a ir cerrando quiero compartirles un video reflexivo para ir cerrando no sé si tengo tiempo todavía ustedes me dicen me confirman porfa no sé qué hora cuánto no creo que ya debo ir cerrando algo que es un video muy corto que lo hace Articreativo no es tampoco mío se llama la máquina que te conecta con tu niño interior ellos descubrieron la máquina que le permite a uno volver a su niño interior yo quiero que lo vean que de verdad tiene un mensaje bonito para nosotros en estas situaciones de estrés este novela creo que este no se los voy a alcanzar a compartir pero bueno quiero que veamos este no se los voy a alcanzar a mi Siéntese, por favor Coloque su mano derecha sobre el panel ¿Cuántos años tiene? ¿33? ¿38? ¿28? ¿27? ¿50? ¿Diariamente cuántas horas le dedica al trabajo? ¿9 horas? Aproximadamente 12 horas De 8 a 10 ¿De niño era introvertido o extrovertido? Extrovertido Introvertido Era extrovertida ¿Hace cuánto no se ríe de algo tonto? ¿Hace dos días? No recuerdo ¿Cuál era su escondite favorito de niño? Debajo de la cama El garaje de la casa ¿Le gustaba saltar encima de la cama? Sí ¿Cuándo sus padres llegaban del trabajo? ¿Cuánto tiempo jugaban con usted? Muy poco Poco tiempo, pero lo necesario No jugaba ¿Recuerda algún superpoder de sus padres? No El... Poderme enrollar en una sábana Y balancearme como si fuese una maca ¿Le gustaba hacer travesuras? Muy poco Bastante ¿Algunas? No La verdad que no ¿Cómo le decían de niño? Gordo Charlie Steffi Eric ¿Está listo para ver a su niño interior? Sí No 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Detrás de nosotros los adultos, detrás de nosotros los trabajadores están los niños. Muchos de ustedes posiblemente tengan hijos, tengan sobrinos, tengan nietos. Y en la forma como nosotros respondamos a las situaciones de estrés, les muestra a ellos cómo se enfrenta el estrés. Y qué bueno que nos preocupemos de alguna u otra manera, podamos también tener esta visión de la infancia. No sé, bueno, cada uno de nosotros ha enfrentado esta pandemia de maneras muy diferentes. Pero definitivamente nuestros hijos van a recordar, nuestros niños van a recordar cómo, no tanto qué ocurrió en la pandemia. No, no, no van a recordar que tanto que un virus y demás y muy posiblemente ni se acuerdan del tiempo que estuvieron encerrados. Van a recordar es cómo hicimos frente, o sea, cómo estuvimos los adultos, los abuelos, tías, los padres enfrentando el estrés. Y eso los va a dejar marcados. Cuando nosotros nos irritamos, respondemos de manera fuerte, respondemos con rabia y los maltratamos, pues eso es lo que ellos van a recordar. Qué bueno entonces que no solo hagamos un ejercicio para cuidar nuestra salud, nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud cerebral, sino también que entendamos que muchos de los, del estrés que tienen los niños y las niñas viene fruto de nosotros los adultos. O sea, nosotros somos un generador de estrés para ellos. Si imagínense lo que hace el estrés en nosotros, que ya tenemos nuestros años, cuánto puede hacer de daño el estrés en la salud de la infancia. Por eso les quería traer este video, no solo para que recordáramos el juego, la importancia de cuidar nuestra familia, de disfrutar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros primitos o a nuestros chicos de la cuadra. Es decir, que disfrutemos la infancia y juguemos, que el juego también nos va a ayudar a desestresarnos, sino también para que protejamos en gran manera la salud mental. Hay otro video que les quisiera compartir. Bueno, ya sé que no, ya se me ha acabado el tiempo, así que lo dejaré para ustedes. Pero si ustedes gustan, pueden buscarlo en internet como el peor trabajo del mundo, Card Store. Sí, lo pueden buscar en YouTube como el peor trabajo del mundo. Es una entrevista laboral para que ustedes posteriormente lo puedan ver en su, en su, en su intimidad. Les dejo esta imagen como para que lo puedan tener en mente, búsquenlo allí en internet, va a ser un video que también les va a dejar una gran enseñanza de un trabajo, de unos trabajadores que muy poco tenemos en cuenta, ¿sí? Y que también, dale. Perdón, nada más, ¿cuánto tiempo dura el videito? Dura cuatro minutos. Si gusta, lo podemos compartir. Tenemos unos minutos de más para aprovechar. Primero, la iniciativa de parte suya y segundo, el espacio que la gente ha sacado para, para acompañarnos, ¿verdad? Y creo que, y no dudo que el video vaya a ser súper enriquecedor. Mientras Ale y yo ya hemos ido analizando las preguntas y entonces para, para irla sintetizando y poder atenderlos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eirol. Oh, gracias. Es verdad que los que quieran hacer sus preguntas, la puedan ir haciendo mientras ven el video. Muchas gracias por el espacio. Just give me one second. Sure. Thank you, sorry. Uh-huh. Hey. Hey. Two minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Hey, oi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job. It's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time. Constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Uh, uh, okay. That's a lot. For how many, like, for how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, seven days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? Uh, you mean like a break? Yeah. Uh, no, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course. Yeah. Okay. So, like, no lunch? You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch. Uh, I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations, in fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that. With, with a happy disposition. Uh, that's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep, or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-all encompassing, almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's, that's inhumane. That's, that's very insane. The meaningful connections that you make, and the, the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro bono. Completely for free. No! What if I told you there's someone that actually, currently, uh, holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. And they meet every requirement, don't they? Oh, my God. Moms are the best! Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. She's awesome. Well, I'm going to clarify, I don't have links laborals or interests commerciales with the video, but it shows something very beautiful, right? Y cómo pensamos a veces en el estrés laboral de muchos trabajadores en empresas, pero ¿qué hay del estrés del hogar? Generalmente, pues, de las madres, pero también hay padres que están allí, o hay abuelos, hay tías que están cumpliendo las labores de hogar. Qué bueno que entre todos podamos ayudar a que nuestros hogares tengan menor estrés. Y en esa medida, en lo posible, que todos hagamos nuestra parte, ¿sí? La labor es repartirlas, bueno, entre todos hacer esta labor de casa mucho más llevadera y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Siempre habrá alguien que esté a cargo de nuestra casa, ¿verdad? Pero qué bueno acompañar, o sea, no cumplir cada una de nuestras responsabilidades para que el trabajo de quienes están en casa velando por nuestro bienestar, pueda ser menos gravoso, menos estresante, y podamos también proveer una buena condición de salud mental en casa. Estos eran los viditos cortos de reflexión. Me interesa mucho que no solo veamos esto como algo muy lejos, como, ah, sí, eso lo pasa a la gente que se estresa. Eso nos pasa a todos nosotros que trabajamos, nos pasa a todos los que tenemos de alguna u otra manera que responder ante las demandas de la vida. Están nuestros niños con su colegio y además a veces con las demandas que nosotros los adultos les imponemos, ¿no? La infancia feliz, la infancia perfecta, el deportista perfecto, el hijo perfecto en la academia y demás. Nuestra familia perfecta, el mundo perfecto, no. Esa es nuestra forma de generar estrés. Más bien, seamos cada vez más humanos, más humanizados y más comprensivos, más empáticos para enfrentar la vida. Y sobre todo, pues, tengamos ese enfoque. Centrados en la solución del problema, no en el problema, establezcamos la identificación oportuna de los estresores y resolvámoslos. De esa manera, mientras vamos haciendo otro tipo de cosas, vamos a poder manejar mucho mejor el estrés y eso va a redundar en mejor salud para nosotros y para los que nos rodean. Entonces, bueno, eso era todo lo que les quería compartir hoy. Rápidamente, muchísimas gracias y muchas gracias nuevamente al Consejo de Salud Ocupacional por esta invitación. Gracias por la amistad que se ha construido en estos espacios. De verdad, qué rico poder compartir con ustedes estos temas.